Mi pistola, no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Mi pistola, no tiene seguro, se dispara sola Es de Barcelona, pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros teníamos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui Margarete, eh Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete, eh Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby, sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesado? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Bajo la ventana, pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad y de la maldad Nosotros teníamos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural, guabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este hún te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Y somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Eh, tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Ey, yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesado? Voy ando con mi gato, ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero, no hay Quien de nadie no lo pide Si el demonio no lo usa Harás que Dios se alucina Sigue la marabunda Es que el mismo te asustó Mi pistola no tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora, ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está juquea Baja la ventana pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este es un te paga tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilaos de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesada? Voy ando con mi gato, ya estoy enviciada La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero, ley Quintena y no lo cuente Si el tiempo no lo usas Harás que Dios se luzca Si el amor abuso Es que el mismo te asustó Mi pistola no tiene seguro se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Ey Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Ey Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesada? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesada? A mi gata le gustó y ahora está huqueada Bajo la ventana pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta de la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Es que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este es un te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Ey Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Voy ando con mi gato y estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero en ver Quien de nadie lo tiene Si el negro no lo usa Harás que Dios se alucine Sigan los marabuzes Es que el mismo te asustó Es que el mismo te asustó No hay que perder No hay que perder Ola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche Nos fuimos al garete Eh Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche Nos fuimos al garete Eh Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesa? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Baja la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este es un te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos garete Eh, tú eres el ma' que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos garete Tú eres el ma' que le metes Donde la noche está pesa' Ey, yo con mi gato voy pa' allá Donde la noche está pesa' Guayando con mi gato Ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Quien te mal no lo cuente Si el tiempo no lo usas Harás que Dios se luzca Si ganó para buscar Es que el mismo te asustó Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pistola No tiene seguro se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros teníamos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche Nos fuimos al garete Tú eres el ma' que le metes Tú sabes que esta noche Nos fuimos al garete Tú eres el ma' que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby sígueme vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesado? A mi gata le gustó y ahora está huqueada Bajo la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malo Los espíritus malo se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros teníamos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica Spicey wasabi Yo soy natural Guabi-sabi Ella es como don Yo soy daddy Este un te paga Tu a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Cormillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos mortales Y tú sabes que esta noche Nos fuimos al garete Eh Tú eres el ma' que le metes Tú sabes que esta noche Nos fuimos al garete Tú eres el ma' que le metes ¿Dónde la noche está pesa' Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa' Voy ando' con mi gato Ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero play Quien tenga algo lo que me Si el demonio no lo usas Harás que Dios se luzca Siganlo para buscar Es que el mismo te asustó Mi pítala No tiene seguro No pasa sola Este buen salón Es de Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Mi pítala No tiene seguro Se dispara sola Es de Barcelona Pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros teníamos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche Tú sabes que esta noche no fui Margarete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete Tú eres el más que le metes Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme vámonos pa' allá ¿Dónde es que la noche está pesa? A mi gata le gustó Y ahora está a juquea Bajo la ventana Pa' que el humo salga Lo despido y tu mano se espanta Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos La calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural wabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este hún te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fui Margarete Eh Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui Margarete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Guayando con mi gato Ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero play Quintena y no lo cuente Si el tiempo no lo usas Harás que Dios se busque Sigan los marabuses Es que el mismo está sentado Mi pistola no tiene seguro se dispara sola Es de Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nene cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui Margarete Ey Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui Margarete Ey Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby sígueme Vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesado? A mi gata le gustó Y ahora está juqueada Bajo la ventana Pa' que el humo salga Los espíritus malos se espantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad y de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche Llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó Lo que nadie decía Es que pica spicy wasabi Yo soy natural guabi-sabi Ella es comodón, yo soy daddy Este es un te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Colmillos afilados de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche No fui margareté Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche No fui margareté Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Ey Yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesado? Guayando con mi gato Ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que el tiempo no hay que perder No soy el primero rey Quintena y no lo cuente Si el demonio lo cruza Harás que Dios se busque Siganlo para putas Es que el mismo te asusta